...duo sueco en Santiago, aún quedan entradas disponibles a través del sistema Ticketmaster. Su particular voz volverá a sonar en nuestro país. Alberto Cortés, el destacado canto autor y compositor argentino, regresa luego de tres años para realizar una gira por distintas ciudades del país. El intérprete que ya tiene 50 años sobre los escenarios, llegará a presentar su nuevo álbum, tener en cuenta e iniciará su recorrido este sábado 9 en Coquimbo. Posteriormente visitará Antofagasta, Santiago, Temuco, Colchagua y terminará el 16 de abril en Concepción. Las entradas para los shows están a la venta en Ticketmaster. Este 2012 se cumplen...